Hola a todos, estamos aquí súper felices porque estamos en Warriors Forever con el maestro Guillermo Cesario, un ejemplo de ser humano aquí en Atlanta, Georgia. Hola maestro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias por tenerlos aquí en el estudio Warriors Forever Martial Arts, bienvenidos. Me llama mucho la atención tu eslogan, ¿cuál es tu eslogan? El eslogan de la academia es, tu miedo es tu mayor deshabilidad que no te deja triunfar. Bueno, miren qué bonito, tu miedo es tu mayor deshabilidad que no te deja triunfar. Pero bueno, ¿sabe una cosa? Que me encanta saber que hay personas como usted que se motivan a dar ese ejemplo a los jóvenes. Quiero saber cómo usted empezó en las artes marciales, qué lo motivó a crear una escuela de artes marciales. Lo que me motivó y me inspiró las artes marciales es transformar mi vida porque perdí la vista en el año 2003, un genetario familiar que se me desarrolló y quise salir adelante, quise superarme, quise sobrepasar las barreras o superar las adversidades a través del deporte. Yo tengo una condición que se llama Levers Opti-Neuropathy, soy ciego desde el año 2003. ¿Qué lo motivó a usted a empezar esta carrera? Quise transformar mi vida porque con la pérdida de la vista caí en el alcoholismo, en depresión y quise tener un cambio positivo en mi vida a través del deporte. Quise mejorar mi salud, quise perder peso y más que nada ganarle la depresión. ¿Cómo es eso que usted ha ayudado a cientos de personas? Cuéntame un poquito, ahora que empezó el coronavirus, ¿arrancó usted a ayudar a la gente o pasó antes eso? Encuentro un camino positivo en mi vida. Enfrento a la adversidad de una manera positiva a través del deporte. Lo que yo practico es taekwondo, kickboxing y boxeo. Educo a niños y adultos a través del deporte y los motivo a través de mi historia. Soy una persona invidente, soy un latinoamericano que estoy aquí en los Estados Unidos, pero con una manera, con una forma muy positiva a través del deporte. Bueno, a través del deporte él ha logrado esto en el 2006, se arrancó con las artes marciales y en el 2019 tengo entendido que aparte de aprovechar su locación y aparte de aprovechar dónde está usted y la motivación que tiene, empezó a ayudar a la comunidad recogiendo de diferentes organizaciones. ¿Cómo pasó eso? Lo de la comida, entregarle comida a personas, ayudas. ¿Cómo sucedió eso? Pasar de querer salir usted de la depresión a querer usted ayudar a otras personas. Mucha gente aquí en el estado de Atlanta, Georgia, me conoce. Mi nombre es Guillermo Cesario, me conocen como Guerrero Ciego. Yo trabajo con niños y adultos en las escuelas. Los trato de motivar a través de mi vida. Vamos a la escuela a hablar sobre el deporte, sobre la discapacidad, que para mí la discapacidad solo es una limitación en nuestras vidas o en la vida de las personas que tienen alguna discapacidad, porque solo es una limitación. Y también la sociedad nos limita a veces por ser unas personas diferentes, por vernos un poco diferente. Sabemos que solo es una limitación la discapacidad, pero mucha gente lamentablemente no piensa así. Y en el año 2015 yo he hecho eventos comunitarios, por ejemplo, celebrando el Día del Padre, el Día de las Madres, el Día del Niño. Todos los eventos comunitarios se hacen gratuitamente con el apoyo de personas que quieren contribuir o pequeños negocios que gustan apoyarnos. Todo es gratis, se regala comida, juguetes, se hacen programas y talleres de inclusión, reintegración familiar para personas con necesidades especiales. Entonces formamos una iniciativa familiar entre mi esposa y yo o mi familia, que la conforma mi esposa, mis dos hijos y un hermano. Decidimos formar la iniciativa, si lo tienes, dónalo, si lo necesitas, tómalo. Recaudar comida, alimentos, víveres para las familias que más lo necesitaban. No importa si eran hispanos, morenos, blancos, era para todas las familias que estaban viviendo una mala situación, por lo mismo del COVID-19. Pero hoy, más que nada y más que nunca, estamos apoyando al maestro Guillermo Cesario para que empecemos también una campaña para recaudar fondos para que él pueda seguir con su locación y pueda seguir dando sus clases y de igual manera estar tranquilo, ayudando a la comunidad, visitando las escuelas, dando las clases que da de artes marciales aquí en Guardios Forever. Aquí hay clases, ¿me puedes decir qué clases das tú aquí? Aquí hay clases de Taekwondo. Estoy certificado por la Federación de Taekwondo de Corea como tercer down en Taekwondo, cinturón negro. Enseño también boxeo y kickboxing a niños y adultos, hombres y mujeres. Todos son bienvenidos, las personas que estén interesadas o quieran saber un poco de mí o de mi historia o del Estudio Martial Arts, pueden visitarnos en la dirección 4300, View for Highway, SWIT 109, Chambleyoria, 303-45, o me pueden buscar o seguir a través de las redes sociales Guillermo Cesario, Warriors Forever o Guerrero Ciego, en todas las plataformas. Pueden seguirlo en todas las plataformas, pero también les puedo decir que también pueden entrar a Intercultural Fest, donde vamos a crear un botón con el nombre del maestro Guillermo Cesario, para que ahí tú puedas donar. Puedes donar económicamente lo que quieras hacer. Él va a usar ese dinero para pagar el arrendo, para pagar las cosas que tenga que ver con su negocio, ya que en este momento de adversidad, pues él también se ha visto afectado y está haciendo todo lo posible por salir adelante a nivel personal y sigue llevando a cabo la labor con la comunidad. Y a través de él podemos llegar a mucha gente en la comunidad, pero a este momento le toca a nuestro maestro Guillermo Cesario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí en este Estudio Warriors for Martial Arts. Muchísimas gracias y recuerden que la familia no solo es de sangre, somos seres humanos, somos latinos, tenemos que apoyarnos en los momentos más difíciles. Bueno, aquí los dejo, los esperamos el 28 de marzo a la una y media de la tarde aquí en el local de Guardios Forever. Gracias.